Muy buenas gente, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos en este caso como bien podéis ver en pantalla a una partida en el mapa de chalete, estamos aquí con Ela, es raro, es raro verme a mi últimamente jugar con Ela, en verdad no, literalmente juego con ella prácticamente todas las partidas Y últimamente en el último mes habréis subido dos vídeos sobre este personaje y son los dos vídeos, los dos mejores vídeos que definen perfectamente a este personaje al completo, quiero decir, es amor-odio lo que tengo con este personaje, con esta escopeta y lógicamente, a ver, dentro de aquí a unos meses lo más seguro es que le metan un nerf bastante tocho a esta escopeta porque no es normal lo que mete, ¿no? Y literalmente los dos vídeos que he subido sobre esta escopeta son los vídeos que mejor definen, por así decirlo, a este personaje porque como bien he dicho es que literalmente combina a ser un personaje con una habilidad que literalmente es perfecta para esta escopeta, ¿no? Pero bueno, en este caso estamos en el mapa de chalete, como he dicho, y estamos jugando aquí de chill, empezamos la primera ronda jugando con la escopeta de Ela, una partida bastante rápida, la verdad, donde sobre todo, pues me gusta, porque hago muy buena refrag, sobre todo en esta primera ronda, hago muy buena refrag Para la gente que no sepa lo que es una refrag dentro del juego y demás, de lo que es R6, prácticamente, pues bueno, en este caso, por ejemplo, la As, que ha sido la que he matado antes, justo había matado al Jägger, creo que era Pues en ese justo momento, en cuanto lo ha matado, yo le asomo y la mato, ¿no? Entonces le he hecho la refrag perfecta y realmente la partida se queda en tablas, como bien puedes ver ahora mismo en pantalla, que literalmente somos 3 para 3 y quedan 50 segundos, ¿no? Y literalmente en esta ronda hago bastante refrag, me gusta muchísimo esta partida, porque, no sé, tipo, últimamente estoy inventándome como estrategias mías que son súper random, que una persona buena, lógicamente, me coge y, vamos, me destroza Pero sé que es cierto que me divierto mucho jugando así, tipo, haciendo mis cosas, poniendo un escudo aquí, yo qué sé, jugando con el A, yo qué sé, ¿sabes? Poniendo mis estrategias, ¿sabes? Quedándome en sitios muy concretos donde antes no hacía, antes, ¿sabes lo que me pasaba antes con este juego, tío? Antes hacía lo mismo que hacía siempre en todas las rondas, ¿sabes? Y ahora es como que me lo tomo de otra manera y es como que juego el mismo mapa, juego la misma ronda, pero intento cambiar sobre todo el personaje, miras del arma En sitios donde no haya ido nunca a probar nuevas cosas, nuevas estrategias, como este descubrimiento que he hecho con esta escopeta de la... Bueno, este último mes, que sinceramente, ya sabéis que yo para las escopetas nunca me han gustado, por así decirlo, dejé de utilizar las escopetas cuando nerfearon a la SMG A la SMG 12, creo que se llama, bueno, cuando nerfearon a Smoke, que no sé si os acordáis, pero literalmente la SMG 12 era, vamos, tenía un retroceso nulo Y como digo, con Smoke lo combinabas con la escopeta de los Asks, que es otra locura de escopeta, aunque esa no es automática, como la escopeta de Ela Pero sí que es cierto que esa escopeta es una auténtica barbaridad y la verdad que era ahí main Smoke, main escopeta Y literalmente me lo pasaba muy bien jugando, ¿no? Luego nerfearon a Smoke y literalmente ya dejé de utilizar las escopetas porque no había ninguna que me llamase la atención Y que tuviese en este caso una buena arma secundaria para poder combinarla, ¿no? Y una habilidad que, yo que sé, ¿sabes? Estuviese, sobre todo, pues eso Me pasa un poquito con la habilidad de Ela, que literalmente la habilidad de Ela es perfecta para jugar con su escopeta, ¿sabes? Entonces es como el combo perfecto, ¿sabes? Pues ese, eso lógicamente lo perdí ya hace muchísimo tiempo Y con Smoke era una cosa que no me pasaba, ¿sabes? La habilidad de Smoke es muy estática, es muy de aguantar al tiempo y demás Sin en Mario, con la habilidad de Ela puedo jugar un poquito más agresivo, puedo hacer más cosas, ¿sabes? Y es por eso por lo que últimamente estoy jugando más con Ela Y literalmente es que en todas las partidas me la elijo por lo menos una ronda 100%, vamos Y literalmente aquí, como bien podéis ver en el mapa de Chalet, pues hago diferentes cosas Me quedo en este caso campeando la puerta que da para hacia Balcón Aquí ya me matan en piano, pero me quedo aguantando en la puerta de Balcón Por si, yo que sé, antes lo he hecho en varias partidas con la escopeta de Ela Y es una auténtica locura, ponéis ahí una trampa de Ela en la esquina Y justo cuando pasa una persona se activa justo la soma si lo matas Es que literalmente, te lo juro, la habilidad de Ela es como el combo perfecto con la escopeta, ¿sabes? Y es por eso por lo que me gusta tanto Y la verdad que me encanta, y últimamente literal Que el personaje que más estoy utilizando sin ninguna duda es Ela, vamos Ya te lo digo yo, ¿quién me diría, eh? ¿Quién me diría que iba a utilizar Ela en 2021? Y que iba a ser uno de los operadores que más utilizase durante un tiempo, la verdad Porque ya llevo bastante tiempo enganchado a ella, impresionante, vamos Y eso, simplemente eso, la verdad, buah, gente Esta mañana, estoy grabando esto esta mañana, bueno, por la tarde ya, a las 1 y 25 de la tarde Y literalmente esta mañana, gente, me he levantado como a las 9 y media de la mañana Un buen horario, la verdad, me había levantado temprano Porque ayer me acosté temprano para justo levantarme temprano Y empezar el día bien, como un señor Pues literalmente me levanto, tío, esta mañana Y es que, literal, te lo juro que no tenía ganas de hacer nada Pero te lo juro que nada, absolutamente nada Tipo, no me apetecía hacer nada Pero es que, de la vaguez que tenía en el cuerpo Literalmente, me levanto a las 9 y media, 10 de la mañana Me quedo 15 minutos revisando correos, viendo el canal, viendo todo Y es que, literalmente, de lo cansado No cansado, sino de el aburrimiento que tenía encima Me he vuelto a acostar y me he levantado hace media hora Literalmente, eh Es una auténtica barbaridad, es lo que te digo Vaya mañana de mierda Te lo juro, no tenía ganas de hacer absolutamente nada Y fíjate que ayer dije, buah Mañana, tal, horario de forma Y tuve que empezar también, pues eso, levantarme temprano Hacer las cosas temprano, me voy a dejar las cosas preparadas Una maldita mierda, chavales Ya lo digo yo, eh Hostia, buah ¿Quién está hablando en el 2-0? Literalmente me hago una doble que, a ver Porque los del otro equipo eran rangos bajos Eran Oros 1, Platinos 3 y demás Pero es que, literalmente, a la Twitch le fallo bastante Me cargo a las luego Y, literalmente, es que Tenían el de Fusher Y vais a ver lo que va a pasar en este minuto de ronda Como bien podéis ver Tenía narco justo debajo mío Controlarándome la zona de principal Controlarándome la zona de bodega Por si me venía alguien Y, literalmente, atentos lo que pasa En este minuto de ronda Yo me quedé flipando Y digo, vale, bueno, pues nada Pues, gracias, ¿sabéis? Tipo, me quedé flipando Porque es que, literalmente, los atacantes No sé qué hicieron No sé qué hacían No sé si me tenían miedo No sé, no sé qué pasó en esa ronda Pero es que, literalmente, me quedé loco La verdad, como digo Ahí seguía el de Fusher En la parte de ¿Cómo se le llamaría a esa zona, tío? En la parte de ropa o lo que sea No sé En esa parte a la izquierda En Closet Vamos, yo que se le digo A todo Closet Esto es impresionante Pues, seguía estando el de Fusher ahí Quedaban 20 segundos Y es que, literalmente Quedaban 3 atacantes Y no sabía dónde estaban Es que Ni se les escuchaba Te lo juro Tío Y digo, bueno, pues vale Pues, muy bien Sabes lo que te quiero decir Gracias 7 segundos de ronda No viene nadie Y digo, bueno, pues nada Pues, impresionante, tío Literalmente, el de Fusher Seguía ahí Narcos Sube conmigo Porque, yo que sé Vendrá alguno Y nadie Os lo juro que nadie En toda la ronda Solo la A Y la Twitch A principio de la partida Tío Literal, eh Y los otros 3 No sé qué hicieron No sé si me tenían miedo No sé qué pasó Pero te lo juro que No sé, ¿sabes? Y en el momento Que la cámara Me deja de enfocar La verdad Que me enfada bastante Y es como Vale, a ver si ahora Me enfoca Perfecto Ahora me ha enfocado Me ha enfocado Perfecto Me encanta Te lo juro que me pone Más nervioso, tío Cuando la cámara No me enfoca, tío Te lo juro, eh Bueno, pues en este caso 3-0 Como he dicho Una partida bastante rápida Pasamos ahora A Ataque Vale, aquí estamos intentando Abrir, bueno El típico garaje de siempre Vale Y en ese caso Pues yo estaba aquí Por si tenía que meter Algún que otro pepo Porque es que literalmente Tengo tantos pepos Que, vamos En ningún momento Iba a pensar yo Que la AS Iba a tener En un futuro Tres pepos Quiero decir Vamos En ningún momento Pero bueno Y AS con Clemour Ya ni te cuento Pero bueno Es lo que hay Así que nada Aquí en este caso Drip Que es narco Consigue tumbar a uno Con la piña Vale Quita los Los bandit Vale Lo hacen bastante bien El Ace Abre Pues bueno Abre el bridge Y yo decido irme por azules Esto lo suelo hacer siempre La verdad Tipo Sobre todo para Para pillarle por la espalda Aunque sé que es cierto Que ahora azul Con el nuevo rework De Chalet Es como un conector Más que tienen muy visto Vale Más que nada Porque como digo Tienen Pueden Ir a azules Tanto Por la zona de bodega Como por la zona De garaje Como digo Es una zona Que está bastante Bastante vista Últimamente Y esto lo solía hacer Siempre En el antiguo mapa De Chalet Igual Para aprovechar Sobre todo El ruido Que estaban haciendo Mis compañeros En garaje Y pusearle por atrás Y pillarle Sobre todo A esa Típica mira Que se solía poner Siempre ahí En la pareja Esta típica Y poder matarla Muy fácilmente Vamos Muchos de vosotros Lo habréis hecho Y literalmente Esto lo hace Todo el mundo Pero ahora Es como que lo tienen Más vigilado Los defensores Por lo que os cuento Ahora literalmente Pueden ir a azules Solamente Por la zona de bodega Que es la que menos Se suele atacar Por lo menos Al principio Entonces claro Es lo que te digo Entonces Tiene muy bien Vigilado azules Ahí teníamos A un pavo Con un escudo En azules Teníamos Al vigil arriba Tito se lo carga Bastante Y ya digo Vale me meto Por azules Y ya está Aquí en el momento Que le había quitado El escudo El pavo Simplemente era Hacerle prefar Nos lo cargamos Estaba ahí en la esquina No sé que estaba haciendo Sinceramente Pero sé que es cierto Que si iba a tener Mejores reflejos Y mejor puntería Me la enchufa de una No me he esperado Que iba a estar En esa esquina La verdad Y nos quedamos Cinco para uno Y literalmente Atentos a lo que hago Chavales Hago un poco de prefar Me quedo con doce balas La R4C Que literalmente A cadera No hace una mierda Yo le intento Matar a cadera Y nos lo acabamos Cargando a cadera Chavales Literalmente La R4C Más complicadas de utilizar En serio Es más imprecisa De locos Así que nada gente Espero que os haya gustado Este vídeo Ya sabéis que bueno Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos En el próximo Partida rápida Sencilla Me encanta Hablamos un poquito Y nos vemos En el próximo vídeo Gente un placer Adiós Chao